Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererme? Con un ritual de armonización dio inicio el segundo cohorte de la maestría internacional en comunicación intercultural con enfoque de género en la Universidad Guaín Popoyán, Colombia, donde participan 24 maestrantes de los países de Colombia, Ecuador y Nicaragua. Todos deben cuidar Nuestro objetivo es actualizar en conocimientos, intercambiar experiencias para con esas bases servir de alguna manera a nuestros pueblos de donde venimos. Esperamos que todos quienes estamos integrados de aquí de los tres países cumplamos nuestros sueños estudiando juntos hasta el último. La maestría es desarrollada en el marco de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de la Viayala con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de mujeres y hombres profesionales en contextos multiculturales y plurinacionales para el desarrollo de una comunicación intercultural. Que promueva la defensa territorial, ambiental, cultural, igualdad de género, que fortalezca los procesos democráticos y produzca el ejercicio efectivo de los derechos humanos, bioéticos y autonómicos para el buen vivir. Todas las culturas a luchar A reconstruir El amor Reconciliación Es un placer para mí estar en este cohorte que nos hayan tomado en cuenta la universidad más que todo porque es una oportunidad muy grande sabemos que es un trabajo también que vamos a desempeñar por dos años en un estudio intenso pero que nos va a venir a beneficiar también a los pueblos indígenas de nuestro país, Nicaragua y es un placer, es un privilegio, es un honor y instarles también a los demás compañeros de los demás países que nos están que estamos en esta maestría a que le pongamos mucho empeño para que las cosas que estamos profesionalizándonos sea de mucho éxito La duración de la maestría será de dos años desde la modalidad de encuentros presenciales y virtuales programados en Ecuador, Colombia y Nicaragua Para nosotros es de mucha importancia esta maestría pues vamos a aprender muchos elementos que tienen que ver con la comunicación pero también vamos a visibilizar muchas de las comunicaciones que nosotros tenemos a nivel de pueblos indígenas acá en el Cauca y sobre todo en el marco de nuestra organización que es el Consejo Regional Indígena del Cauca Cric Para nosotros la maestría es importante porque nos permite primero adquirir más conocimientos en el campo de las tecnologías de las comunicaciones hacia afuera pero también nos permite entrar a hacer investigación de lo que nosotros tenemos en el campo de las comunicaciones como pueblos indígenas y esto nos permitirá fortalecernos como pueblos y también fortalecer nuestra organización por eso es importante esta maestría Montaña, sol, sol y trueno lluvia, viento y primavera si no aprendes a quererme ¿cómo puedo yo quererte? Montaña, sol y trueno y trueno y trueno